El presente libro pone a disposición del público algunos de los discursos y declaraciones que hice desde que dejé mi cargo en enero de 1977. He escogido lo que me pareció más importante y cubre una amplia gama de tópicos de actualidad. La caída del Shah de Irán, el Tratado Salt II, los derechos humanos como objetivos de la política exterior, las fluctuaciones de la diplomacia de Medio Oriente, la crisis energética, el futuro de la OTAN, el comercio entre Oriente y Occidente, los partidos comunistas en Europa Occidental, apreciaciones de personalidades notables que he conocido y otros temas. Hasta 1945 los estadounidenses teníamos la costumbre y nos dábamos el lujo de tratar la política exterior como un asunto del que nos ocupábamos de manera esporádica, simplemente porque decidíamos hacerlo cuando nos parecía bien o como medida de autodefensa en caso de ser directamente atacados. Después de un periodo en que realizamos toda clase de esfuerzos dentro del campo de la política exterior, procedimos a refugiarnos en un cómodo aislamiento. Desde la Segunda Guerra Mundial nos hemos visto obligados a acostumbrarnos a la desagradable realidad de haber visto disminuida nuestra influencia. Ya no tenemos la opción de volver la espalda al mundo. Nuestra seguridad ya no depende solamente de nosotros mismos. Nuestras preferencias no prevalecen automáticamente. Nuestros intereses y valores requieren vigilancia y esfuerzo para perdurar. En realidad, a medida que el mundo se torna más complejo, nuestra seguridad y nuestro bienestar necesitan que dediquemos la atención a los problemas en su primera etapa, si es que no queremos que luego nos agobien. Cuando el campo de acción es vasto, el desafío puede llegar a ser ambiguo. Cuando la naturaleza del problema se vuelve transparentemente clara, la posibilidad de desplegar una acción creativa puede muy bien desvanecerse. La tarea del estadista es tratar de moldear los acontecimientos de acuerdo con una visión del futuro, con la fortaleza moral necesaria para actuar con intrepidez, aun cuando no se cuente con el consenso de la mayoría y cuando no sea posible lograr ninguna certeza. Este es un problema singular para una sociedad democrática, en la cual todas las decisiones fundamentales necesitan una base de apoyo público para llevarse a cabo. Resolvemos este problema como resolvemos todos los problemas, mediante debates y discusiones, mediante disputas en el terreno político, mediante la perenne tensión existente entre el imperativo del liderazgo del poder ejecutivo y el imperativo del Congreso de determinar la política general. Es un proceso poco metódico, pero totalmente esencial para una sociedad vital y libre. Como he tenido un cargo en la función pública, comprendo el peso que deben soportar hoy quienes ocupan posiciones de responsabilidad. Se enfrentan con pocas decisiones fáciles. Todos los problemas sencillos se resuelven a un nivel más bajo, solo los difíciles llegan a las altas esferas. Como funcionario, con frecuencia me refería a la necesidad de la unión nacional y de un espíritu libre de partidismos en la esfera de la política exterior. No se trataba de una maniobra para desarmar la oposición, sino del reconocimiento de una realidad. Es la única base posible para una política exterior, vigorosa, permanente y exitosa. Fuera del cargo público, trato de mantenerme fiel a esta convicción. Quienes lean estos discursos y declaraciones verán que he prestado apoyo a los esfuerzos del gobierno en una cantidad de cuestiones. Igualmente, he expresado mi desacuerdo en otros casos, aunque siempre en el plano filosófico. Un nuevo presidente que pertenece a otro partido político no está obligado de ninguna manera a llevar adelante las preferencias del gobierno anterior. Al mismo tiempo, la posición de liderazgo que ocupa Estados Unidos en el mundo impone la responsabilidad de cierta estabilidad. Estados Unidos no puede ni debe convertirse en un factor de inestabilidad en el mundo, cambiando de curso radicalmente cada cuatro años. Ni las realidades externas, ni nuestros intereses nacionales, por otra parte, varían a esos intervalos. Por eso, se impone cierta continuidad. Además, una oposición leal tiene la obligación de cumplir con su función crítica con la actitud de quien comparte una empresa común. El futuro del mundo y el nuestro dependen de ello.